Y este es pa' que me goces, con muchos sentimientos, pa' ti Tengo aquí un fresel del corazón, quisiera me entregaras tu amor Aquel primer día que te conocí, casi yo me enamoré de ti Por eso quisiera que me entregaras, tus besos, tus caricias y tu amor Así también poder corresponderte, entregarte todito mi corazón Te escucha, la cumbia romántica, tus sonidos Tengo aquí un fresel del corazón, quisiera me entregaras tu amor Aquel primer día que te conocí, casi yo me enamoré de ti Por eso quisiera que me entregaras, tus besos, tus caricias y tu amor Así también poder corresponderte, entregarte todito mi corazón Todo Oh, oh, oh Oh, oh, oh